Bien, veamos el siguiente ejemplo que se trata de una función x, f de x igual a x en el intervalo 06. Ok, primero vamos a graficar para darnos una idea de qué se trata. Entonces si observamos esto, tenemos aquí el origen, entonces tenemos f de x, tenemos aquí f de x igual a x, entonces se trata de una recta, esa recta pasa exactamente por el origen, así como está acá, y supongamos que aquí hay 2, supongamos que aquí hay 4, supongamos que aquí hay 6, entonces todo esto que tenemos aquí sería el área de lo que vamos a encontrar a partir de la sumatoria de Riemann o la suma de Riemann. Entonces para hacer eso, recordemos primero, esto que está aquí, que tenemos en el intervalo, esto de aquí es a y esto de aquí es b, y aplicamos de derecha hacia la izquierda. Y tenemos entonces que delta de x, recordemos delta de x, esto es igual a b menos a entre n, pero b en este caso es 6, a sigue siendo acá 0 sobre n, esto es 6 menos 0 es 6 y abajo nos queda n. ¿Ya? Entonces nos quedaría después i, o sea aquí dice que después tengo que agarrar i y multiplicarlo por delta de x, y esto sería 6i entre n. Posteriormente se le suma a, es decir, a más i delta de x, y esto nos daría entonces como a en este caso vale 0, sigue siendo para nosotros 6i sobre n. Posteriormente esta función se evalúa en la función original, es decir, 6i entre n vale x, por lo tanto como x esta función no tiene ni más 2, ni más 3, ni nada, entonces quedaría exactamente igual, es decir, f de a más i delta de x, seguiría siendo 6i sobre n. Ahora, aplicamos esto que dice acá b menos a entre n, y b menos a entre n viene siendo 6i sobre n, y sobre eso tenemos una sumatoria. Ok, entonces voy a colocarlo aquí. Sumatoria, sería sumatoria de i igual a 1 hasta n, en este caso tendríamos aquí 6, o sea 6i sobre n, que es esto, 6 sobre n por la f a más i delta de x, que viene siendo esto de acá, es decir, aquí tendríamos 6i sobre n. Ahora, aquí tendríamos la sumatoria igual a 1 hasta n, y aquí nos quedaría 6 por 6, serían 36i, y abajo nos quedaría n cuadrada, de esta forma. Pero aquí 36 y n cuadrada vienen siendo constantes, ya, entonces vamos a agarrar 36, y vamos a sacar a n al cuadrado. Entonces nada más nos quedaría la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Y la sumatoria de i, recordemos nuevamente que la sumatoria para i es n, por n más 1 sobre 2. Ya, esta es la sumatoria cuando tenemos este caso. Entonces aplicamos, y eso nos quedaría 36 sobre n cuadrada, y aquí multiplicamos por n, n más 1, y esto sobre 2. Esto nos va a dar aquí 36 entre 2, esto nos va a dar 18. Este es de aquí, vamos a poner aquí de otro color, vamos a poner aquí, esta n que está aquí con este cuadrado se van, y nada más me quedaría una n, que sería la de abajo. Ya, entonces aquí nos quedaría n, 18 entre n, acá arriba nos quedaría n, n más 1, perdón, aquí quedaría n más 1, de esta forma. Enseguida sigue aplicar el límite de n cuando tiende a infinito. Entonces aquí sería el límite, o sea, el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de esto que tenemos acá, que sería 18, por n más 1 sobre n. Entonces lo puedo poner así si quiero. ¿Ya? Entonces este 18 lo puedo sacar por ser constante, entonces pongo aquí el 18, por el límite cuando n tiende a infinito de esto que está aquí, que ya dijimos que lo podemos representar como 1 más 1 entre n, de esta forma. Y de esta forma tenemos que 1 entre n aquí sería 0, 0 más 1 sería 1, ya, aplicando lógicamente ese límite. Entonces esto que está aquí es 1, 1 por 18, esto nos da 18. Por lo tanto, por lo tanto el área de nuestra figura es de 18 unidades cuadradas, 18 unidades cuadradas. Problema resuelto. Pues... Gracias.